Se ha dado el banderazo del inicio de la actualización Zumballi 3 y con ello se lanza la primera compilación que es Windows 11 Build 25120 Y estas son todas sus novedades, intro y comenzamos Bienvenidos nuevamente a un video obviamente enriquecedor porque es obteniendo información acerca de la última compilación lanzada para el canal de desarrollo Destacar que con ello se da inicio y el banderazo a Windows 11 Zumballi 3 es decir esta actualización que es la 23h2 que será la que llegará el próximo año Así es que ya sabemos que los del canal de desarrollo siempre están adelante más que el canal beta y el canal estable Así es que es una nueva semana donde tenemos una nueva compilación y como ya lo sabes siempre hay que destacar las novedades A veces me demoro un poco pero ahí te la traigo así es que el día de ayer por la tarde es decir el día 18 de mayo se lanzó esta compilación Destacar que hay algunos cambios a destacar y algunas mejoras y correcciones así es que prácticamente seré breve en la parte de los cambios Pero sin duda destacar algo que sin duda es yo creo que lo más resaltable pero una mala noticia Así es que vamos a de primera instancia pues a destacar que de manera general como se ha indicado los insiders del programa de Windows que utilizan el canal de desarrollo Pueden llegar a probar las nuevas ideas, las nuevas características y las nuevas experiencias que están destinadas al concepto de Zumballi 3 Y a partir de esa versión preliminar algunos insiders verán una de estas características conceptuales cuando por ejemplo estemos ahí en el explorador Prácticamente ahora será un poco más interactivo Windows expone este tipo de contenido en el tablero de widgets para empezar a evaluar esta idea general Y el modelo de interacción y es prácticamente la primera exploración en esta área donde se añade un cuadro de búsqueda Que se muestra prácticamente ahí en el escritorio y que permite la búsqueda en la web Si quieres eliminar este cuadro de búsqueda puedes irte a hacer clic en el botón derecho del mouse Ahí en el escritorio elegir mostrar más opciones y desactivar la opción mostrar búsqueda Como siempre espera probarlo para después pues obviamente ver si te convence o no Es necesario reiniciar el sistema después de actualizar a esta versión para activar esta experiencia Destacar y ampliando lo que es esta nota porque vamos a pasar directamente a lo que es lo no tan agradable Y es que la existencia de Microsoft por utilizar Microsoft desde luego obviamente que causa tremenda Hay tremenda rabia porque siempre el sistema operativo nos está advirtiendo acerca de que utilicemos su navegador Predeterminado y en esta ocasión obviamente no es la excepción porque tras la llegada de esta compilación Con esta nueva función en la barra llamemos así de búsqueda se utiliza lo que es Edge y no es posible realizar un cambio Así es que esta búsqueda es con el navegador de Microsoft y no con el que tengamos predeterminado Así es que sin duda se respeta esto por parte de Microsoft Más sin embargo no se comparte la nueva funcionalidad al igual que su principal defecto Ha sido descubierta gracias a Rafael Rivera ingeniero de T2 Corporation y en las capturas que podemos ver Se muestra como aunque se haya escogido Chrome por defecto la barra de búsquedas utiliza Edge Y a destacar que aunque la nueva barra de búsquedas esté disponible a través del canal de desarrollo También podemos hacernos de ella utilizando lo que son las Power Toys de Microsoft Una serie de herramientas con el objetivo de ampliar la experiencia con Windows Pero simplemente destacar que eso es la mala noticia que si bien cierto tenemos esta nueva barra de búsquedas Pues obviamente Microsoft te obliga a que utilices el navegador Microsoft Edge Y luego después vámonos con las correcciones en cuanto a la Wii 25120 Acciones sugeridas por ejemplo las acciones sugeridas deben aparecer ahora para más formatos de fecha y hora Se ha solucionado algunos problemas con ciertos formatos al copiar una fecha y hora Se ha mejorado el rendimiento general y la fiabilidad de la función Se ha solucionado un problema que podría bloquear los ajustes al abrir y ver el gráfico de uso de la batería Mejorar el rendimiento de la visualización de las redes Wi-Fi También el administrador de tareas se ha solucionado un problema que provocaba que el texto de la página de rendimiento Fuera ilegible cuando se activaba un tema de contraste Hay otras correcciones completamente aisladas Problemas conocidos en esta compilación Algunos juegos que utilizan AC Antisheed pueden bloquearse a través o hacer que el PC se bloquee En subtítulos en vivo algunas aplicaciones en pantalla completa Por ejemplo los reproductores de video impiden que los subtítulos en directo sean visibles Y algunas aplicaciones situadas cerca de la parte superior de la pantalla Y cerrada antes de que se ejecuten los subtítulos en directo se volverán a lanzar Detrás de la ventana de subtítulos en directo si situada en la parte superior Así es que no hay demasiado destacar Simplemente a destacar que por ejemplo Microsoft produjo un problema que podría provocar que Windows Update fallara En esta compilación Otros por ejemplo correcciones por ejemplo se solucionó un error que causaba tartamudeos de la animación de la rueda del progreso Y recuerda que para instalar Windows 11 build 25120 pues ya lo puedes hacer Y te voy a estar dejando lo que es la ISO ahí abajo en la descripción Pero es importante que te unas al programa de Windows Insider Página de configuración Cambiar al canal de desarrollo Buscar actualizaciones Y seleccionar Descargar E instalar Y después reiniciar Así es que será el banderazo A lo que sería el inicio del código Zumbali 3 en versión 23H2 Así es que yo hasta aquí me voy a estar despidiendo Recuerda como siempre suscribirte a este canal Activa la campanita de las notificaciones Y nos veremos hasta la próxima Si, más ratutos fuera Peace out Subtitulado por Jnkoil